Tengo miles de drones a la espera y en alerta listos para ser lanzados cuando queramos. Si Rusia o el SDC pretenden aprovecharse, nuestras fuerzas armadas están listas. Secretario Petraeus. La última orden de DEFCON III fue dada por Rumsfeld hace casi 25 años. Lo sé. Ese día volé en una patrulla. Señor, secretario. La presidenta le envía saludos. Almas que habéis trabajado, sufrido y pensado junto a mí. Alguna labor notable todavía puede hacerse. Ya sé, es de chupapollas de mi cubierta. Será un placer. Enseguida. Me alegro de que no hable. No tenemos prisa. Solo hablaré con David Mason. Tráigamelo. Voy a contarle todo. Identidad. Mason. David. Escáner de retina confirmado. Haga lo que pueda. Estaré en el puente. Ya no tengo diez años. Pero puede intentar hacer lo mismo de la otra vez. Todos pagamos el pecado de la opulencia. ¡Maldito cerdo egoísta! ¡Deje de hablar con acertijos! Me la arrebataron. Ya conoce esa sensación. Incendiaron el almacén para cobrar el seguro. Once mil dólares. Ese fue el precio que pusieron a su vida. Ella era mi razón para vivir. Y la suya, David. ¿Cuál es la suya? ¿Soy yo? Einstein dijo una vez que la anarquía económica del capitalismo es el origen del mal. Su padre y los suyos me arrebataron a Josefina. Pues su padre está muerto. Él está muerto. Y los suyos... acabados. Adelante, Almirante Briggs. Sección, tenemos un problema. Tenemos un jet de pasajeros en el espacio aéreo del Obama. Espere. Esos son... pájaros. Aplico... leyes... arbitrarias... a un pueblo bárbaro. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Doscientos de ellos! Acabamos de perder la imagen de la sala de interrogatorios. Aseguren a Meléndez. Diríjanse al puente. Si se mueve, ¡mátelo! ¡Están atacando al Obama! ¡Que nadie abandone esta sala! Sabe que no lo mataré, David. Pero si no suelta su arma, mataré a su amigo. Tiene cinco segundos para pensarlo. ¿Cómo ha podido? ¡Póngaselas! ¡Y gírese! ¡Póngaselas! ¡Póngaselas! ¡Y gírese! Menéndez ha escapado. ¿Qué? Los mercenarios han lanzado un ataque aéreo masivo contra el Obama. Con tecnología de sigilo, solo dimos a una parte pequeña. ¡Están destrozando el barco! Necesitamos equiparnos en la armería. Masacraron al destacamento que protegía a Menéndez. ¡Coja lo que necesite! Menéndez no pudo haber hecho esto solo. Debe de tener hombres dentro. ¡Ahora hay que centrarse en recuperar el control del Obama! ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sexión! La seguridad automatizada del Obama está bajo control enemigo. ¿Dónde está Briggs? En la sala del servidor. ¡Abajo! ¡Más en las escaleras! ¡Sólo hay unos cuantos! ¡Vamos! ¡Manténganse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! Salazar, vaya abajo y asegure a Briggs. ¡Vale! ¡Sellé las puertas de la sala del servidor! ¡Nadie entra o sale! Esto terminará pronto. Buena suerte, Sanson. Igualmente. ¡Abrámonos paso hasta el puente! ¡Conmigo! ¡Está aterrizando otra oleada de planeadores! ¡Estoy intentando ayudar un poco a nuestros hombres! ¡Muy bien! ¡Yo voy hacia el puente! ¡Desactivaré los sistemas automatizados desde allí! ¡No los dejen avanzar! ¡Vante a ir en el conredor! ¡Joder! ¡Almirante! ¡Las torretas acribillan a nuestros hombres! Han identificado terminales locales que controlan cada torreta. Úsenlos para aislar las torretas de la red principal. ¡Vale! ¡No tengamos! ¡Ha caído! ¡Fúganos! ¡Están neutralizadas! ¡Nos están avanzando! ¡Es para la ciudad! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El control del puente está totalmente bloqueado Estamos intentando acceder desde la sala del servidor He visto revoluciones más rápidas que esta mierda Menéndez, siempre va un paso por delante ¡Tenemos que encontrarlo! Vayan a la sala de seguridad Los técnicos recuperarán las cámaras ¡Voy hacia allí! ¡Venos para acá! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Harper! ¡Los mercenarios no me dejan llegar a la sala de seguridad! ¡Oigo movimientos! ¡Piratee el terminal! ¡Tome el control manual de las torretas! ¡Harper! ¡Has entendido! ¡Harper! ¡Los mercenarios no me dejan llegar a la sala de seguridad! ¡Atención, Bahía! ¡Piratee el terminal! ¡Tome el control manual de las torretas! ¡Has entendido! ¡Cuidado por el arma automática! ¡Felicidades! 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 ¡No me caras! ¡Felicidades! ¡No tenemos alternativa! ¡Nos arriesgamos a perder toda la flota! ¡La única oportunidad es reiniciar el sistema! ¡No oye nada! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Se llega la puerta. ¿Cómo van las cámaras de seguridad? Deberíamos recuperarlas en breve. ¡Necesito que abran un agujero en esta pared! Ya no tengo comunicación con Briggs. Podría estar en peligro. Tenemos imágenes de seguridad. Vale. Hagan un escaneado facial por todo el barco. Hay que encontrar a Menéndez. Búsqueda. Base de cámaras de seguridad. Reiniciar todo el sistema es arriesgado. No hay ninguna garantía de que vuelva a funcionar. Mejor eso que un sistema que destruya la flota. Hágalo. Necesitaré su pase, señor. ¡Briggs! ¡Menéndez está junto a la sala del servidor! ¡No apaguen los sistemas! Si desactivan la seguridad, Menéndez entrará. ¡Briggs! Menéndez. Briggs reinicia los sistemas. Intenta recuperar el control de sus defensas. ¿Y Salazar? Con el almirante. ¡Almirante Briggs! ¡Almirante Briggs! ¡Atrás! Salazar. ¡Dispare a través de mí! ¡Mate a este cabrón! ¡Mate a este cabrón! ¡Gracias! ¡Mate a thee! ¡Mate a este cabrón! ¡Mate a este cabrón! Maldito cabrón Me rendiré cuando terminemos Me encargaré de que muera antes de rendirse, muchacho No lo culpo ¿Por qué no se lo pide a Sardar? Briggs es un buen hombre, Menéndez No lo mate Dispárele a la pierna Está vivo Gracias, Raúl Si hoy tenemos éxito, el almirante Briggs comprenderá por qué no lo he matado ¡Sol azar! ¡Deprisa, joder! ¡Harper, a la sala de servidores! ¡Biggs ha caído! Personal de seguridad, aquí el comandante David Mason El agente Sir Salazar trabaja para el enemigo ¡Haciéndanlos! Todo estaba planeado Menéndez ha colado un chip de celerio a bordo ¡Ha pirateado los sistemas! Ahora dirige la red que controla toda la flota de drones de Estados Unidos Hay que informar al Pentágono Será mejor Que tenga cuidado Si Salazar estaba comprometido Cualquiera podría estarlo A la enfermería Los técnicos deben ponerse con esto de inmediato Necesitamos encontrar el origen de la señal que controla los satélites ¿Qué coño ha pasado? Salazar Nos engañó a todos Trabajaba para Menéndez ¿De qué está hablando? ¿Cómo ha podido hacerlo? ¡Era uno de los nuestros! Sexon, aquí equipo Epsilon Tenemos a Salazar Se ha rendido sin incidentes ¿Dónde están? En el hangar 2 Voy hacia allí ¡Y Menéndez! Se llevó uno de nuestros cazas Escapó por cuestión de segundos ¡Nos ha traicionado a todos, Salazar! Es un día complicado, Sexon Pero mañana Todos ganaremos Usted no Atención a todo el mundo Aquí el comandante David Mason Nuestra red defensiva ha sido comprometida Prepárense para evacuar ¡Abandonen el barco! Repito ¡Abandonen el barco! ¡Disparen las granadas! ¡Muy tarde! ¡Mando Menéndez ya está en el aire! ¡Controla toda nuestra flota de drones! ¡Nos ha traicionado a todos! 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 ¡Muy cuenta con el resto de los efectivos aéreos! ¡Abandonen el aquí! ¡Nos ha traicionado a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!